¿Cómo se va a hacer el desfile? Bien, así que la concentración va a ser acá nomás cerquita de la MUNI y de aquí van a arrancar el desfile que va a terminar, como siempre, en las inmediaciones de la plaza, ¿verdad? Sí, correcto. Donde ahí vamos a hacer el acto protocolar y donde los cuartos grados, como todos los años, van a ser la promesa de lealtad. ¿Con respecto a las instituciones educativas, participarían todas? Esperemos que sí. Invitados están todos. Suponemos que van a participar todas. En esta oportunidad, ¿alguna fuerza militar de otra localidad visitaría Noetínger o no? No, Iván, este año no. Este año solamente nosotros, si te referís a militares o algo así, no va a venir nadie. Solo va a ser, y las agrupaciones gauchas que siempre acompañan, por supuesto. La agrupación gaucha de Noetínger y también, bueno, el año pasado se ha acostumbrado que han venido de otras localidades. ¿También va a ser así este año? Sí, sí. El año pasado creo que nos visitaron como 15 agrupaciones. Esperemos que este año también nos acompañen ellos, que acompañen en realidad a la agrupación nuestra, ¿no? El escenario va a estar montado donde siempre, al frente de la plaza, ¿no? Sí, correcto, Iván. En el mismo lugar no hay cambio, ninguna modificación este año. Va a ser igual a todos los años. El trayecto va a ser el mismo y sin cambios. ¿Fueron invitadas una empresa de la localidad también a participar del desfile, a mostrar sus productos? Sí, sí, por supuesto que sí. Como todos los años están todas las empresas invitadas. Metal Force, Cira, por nombrar algunas, ¿no? Pero están todas invitadas. ¿Qué van a hacer al mediodía con la agrupación gaucha? Lo tradicional, lo de siempre, el almuerzo criollo, ¿verdad? Sí, Iván. La costumbre es, termina el desfile y se trasladan las agrupaciones y la gente, obviamente, que acompaña y le gusta ese tipo de fiestas, donde los chicos esperan con un almuerzo y después el inicio de la jornada. Este año pusieron 15 mil pesos en premio, que después no sé cómo serán repartidos, ya la verdad que ahí no conozco mucho, y hay 60 montas. Eso es lo más, la información que más te puedo dar. Y sí, como todos los años, va a haber visitas de pilcheros, como le llaman ellos, y bueno, es la fiesta, la típica fiesta del 20 de junio que la vivimos, los que tenemos un par de años, hace muchos años. Se dejó de hacer y la verdad que estamos muy contentos de recuperarlo y por eso siempre apostamos a esta fecha y siempre apoyamos a la agrupación para que lo puedan llevar a cabo. Qué interesante la apuesta. Digo, el año no viene siendo para nada fácil desde lo económico, sin embargo, han apostado a la recuperación de esta fecha y, como decís vos, acompañar a la agrupación Gaucho. Así que sería bueno que la gente de Nottinger lo valore y los acompañe, ¿no? Sí, Iván, la verdad que cuando uno hace este tipo de eventos y apoya es justamente para que la gente lo disfrute, acompañe y apoye los eventos que se hacen. Es como tener vivas las tradiciones, que yo creo que es a lo que apuntan todo este tipo de eventos. Nottinger lo valore y los acompañe, ¿no?